¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. El video de hoy les traigo una colaboración con mi gran amiga Yami Rock. Estamos haciendo un video de maquillaje otoñal. Esta es mi opción, pero de todas maneras les voy a dejar su intro para que vayan a ver su video. ¡Hola chavos! ¿Cómo están? Mi nombre es Yami Led y soy del canal Yami Rock. Ya nos habíamos visto por aquí hace unas cuantas semanas. Vengo de nuevo a volverlos a invitar que después de ver el video de la hermosa Fer, se pasen a mi canal a ver esta propuesta de maquillaje otoñal con productos nuevos. Muchísimas gracias a Fer por la colaboración y a ustedes los veo por allá. ¡Bye! Bueno pues ahí está Yami para que se den una vuelta por su canal. No olviden suscribirse y darle un gran like a su video. También su maquillaje que está preciosísimo. Y bueno voy a comenzar con mi maquillaje. Voy a utilizar el primer de City Color. Es el Shadow Primer. Lo aplicamos ya saben en todo el párpado. Y después voy a utilizar principalmente dos paletas. Es Aphrodite de la marca Bad Habit. Y primero voy a utilizar una sombra para aplicarlo en mi cuenca del ojo. Vamos a difuminar súper súper bien. Este es un maquillaje bastante cálido. Entonces principalmente voy a utilizar sombras cálidas. Y después vamos a utilizar la paleta Serpentina. Este es de Kat Von D. Esta paleta en realidad fue edición limitada. No estoy muy segura si todavía la pueden conseguir. Pero es que la verdad es que ese rojo como quemado no tengo ningún otro parecido. Ningún dupe o en alguna otra paleta que se le parezca. Entonces por eso tuve que utilizar esta paleta. Primero lo voy a difuminar y después lo voy a aplicar en mi párpado móvil. Después lo voy a oscurecer un poco con una sombra negra. Y después lo que voy a hacer es que en realidad voy a agarrar otra vez la sombra roja. Y voy a difuminar encima del negro. Esto es para que nada más parezca que es un rojo todavía un poco más oscuro. Pero que no se note realmente el negro. Después voy a utilizar una sombra para iluminar debajo de mi ceja. Voy a aplicar un poco más de ese rojo en mi párpado móvil. La verdad es que me encanta ese rojo y creo que hace que luzca demasiado este maquillaje. Voy a utilizar por primera vez un delineador en gel. Este es de la marca Beauty Creations y viene con su propia brochita. Entonces es la primera vez que lo estoy utilizando. La verdad es que si dura bastante tiempo. Apenas lo estoy poniendo a prueba. Díganme si les gustaría alguna reseña de este producto. Vamos a comenzar con el rostro. Ya saben que primero aplico mi primer. Este es de la marca Beauty Creations. Y después voy a utilizar la base de maquillaje de Maybelline. Ese Fit Me Matte and Poreless. Ya saben que me encanta esta base. Entonces lo aplicamos con mi esponjita. Después vamos a aplicar corrector. Y voy a utilizar uno de Elea Girl. Ya saben que es uno de mis favoritos. Igual lo aplicamos en las áreas que queremos iluminar. Y después lo difuminamos. Después voy a hacer la técnica baking. Voy a utilizar un polvo traslúcido de prosa. Este es el 4 en 1. Polvo traslúcido acerrillador de maquillaje. Yo estoy utilizando el polvo. El tono más clarito. Porque hay uno como tono banana. Pero se oxida en mi. Entonces yo utilizo este. Y después en lo que espero que se haga todo el baking. Voy a regresar con la paleta de serpentina de Kat Von D. Voy a agarrar una sombra naranjita. Y nada más voy a aplicar un poco en lo que es la línea inferior del ojo. Ya nada más iluminamos un poco el lagrimal. Y después pasamos a retirar el polvo traslúcido. Estoy utilizando un polvo compacto de Elea Colors. Voy a utilizar la paleta de Contour Blush Palette de Beauty Creations. Y voy a utilizar el tonito más oscuro para hacer el contorno en mi rostro. Después voy a utilizar la paleta de Glam de Elea Girl. Y voy a utilizar el rubor más oscuro que es como más fuchsia. Me encanta este color de rubor. Y de iluminador voy a utilizar uno de mis favoritos. Es de la marca Wet n Wild. Este es el tono Precious Petals. Que de hecho creo que esta marca ya la encuentran en Bellissima. Entonces si no lo han podido conseguir para que se den una vuelta. Y por último del labial estoy utilizando la marca Elea Colors. Estos son los Matte Liquid Lip Color. Apenas los estoy probando. Y es en el tono Danger. Claro que si ustedes prefieren un labial nude para estos ojos lo pueden hacer. Así es como quedó el maquillaje. Espero que me den una manita arriba si realmente les gustó. Creo que es bastante sencillo. No tiene mucha ciencia porque prácticamente es un solo color en todo el ojo. Pero espero que les haya gustado. Cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden visitar el canal de Yami Rock. Que les voy a dejar en el cuadro de descripción. Suscríbanse a su canal y a sus redes sociales. También les invito a suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.